Música Bueno chicos, hoy os voy a enseñar un plano muy importante Hola, soy el Hacker, si no me des un millón de euros traeré a un dinosaurio y me vengaré de vosotros Música 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 Se me joden para morir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Sofía? ¿Por qué? ¿Por qué? Habrá que buscar una solución, no se hay chorones. ¿Por qué? Habrá que encontrar dónde hay que dejar el dinero, ¿no? Sí, si es un hacker igual está en la sala de ti. ¡Vamos todos! Pone que hay que dejar el dinero en la pista de baloncesto. ¡Vamos! 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 Pero no tenemos el dinero. Pues les vamos a hacer una trampa, ¿no? Vale. Sí, a lo mejor se las hace una trampa. Aquí tengo la mochila para hacer la trampa. ¡Vamos! 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 Estos inocentes pensarán que voy a caer en su troca y mandarán un dinosaurio para que comer a todos. ¡Ah! ¡Voy a comer a todos! ¡Ah! 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 ¿Qué hacemos? ¿Que viene el monstruo? ¡No nos vamos a morir! ¿Alguien sabe algo? Yo, que he leído que a los dinosaurios nos encanten las calabazas. Pues podemos hacer una trapa. Vale. ¡Nos voy a comer a todos! ¿Eso es una calabaza? Voy a comerla. ¡Tengo una idea! Hay que hacerle cosquillas. Vale, os diré dónde está el hacker. ¡Está en la sala de ti! ¡Pues vamos! ¡Venga, bien! Nos vemos y eso, ¿vale? ¡Vamos! 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 ¡Yo me voy de aquí corriendo! ¡Yo me voy de aquí corriendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el hacker y nunca me has encontrado! ¡No te confíes tanto! El hacker está lleno y tenemos que ir con mucho cuidado. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tres, dos, uno! ¡Acción! ¡No, no, no! ¡Para, para! ¡Estás atrapado! ¡Estás atrapado! ¡Para, para, para! ¡Somos el FMI! ¡Estás atrapado! F de Facebook Te lo dije por tu plan iba a salir mal Pero sabes que decidimos la venga otra vez ¿Por qué me habéis encarcelado? Te lo dije, tu plan no iba a salir muy bien ¡Pues me vengaré de vosotros! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! 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 Gracias.